¡Ahhh! ¡Kairo! Anímate, Frank. Una mañana, Gany visita la estación de bomberos. ¡Hola, chicos! Gany. Hola, Gany. ¿Qué está pasando? De hecho, ¡ah! ¡Guau! ¿Es un camión de bomberos? Él es Jun. Quería ver a Frank, así que lo traje aquí a la estación. ¿En serio? ¡Sí! ¡Me fascinan los camiones de bomberos! Es un placer conocerte, Jun. Puedes visitarlo siempre que quieras verme. Alice, vámonos. Sí. ¡Dali, vamos! ¡Ah! ¡El incendio está creciendo! ¡Ah! ¡Frank! Yo me encargo. Aquí voy. ¡Oh, no! ¡El flujo de agua está muy lejos! No sé qué hacer. ¡Air! Tranquilos, muchachos. ¡Hurra! ¡Apagó el incendio! ¡Ojo! ¡Oh, bien hecho, Frank! Claro que no. Al final no pude hacer nada. ¡Air! ¡Eres el mejor! ¡Eres mucho más increíble que Frank! ¡Sí, tienes razón! ¡Oh! 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 ¡Frank! ¡Estuviste asombroso! Tienes razón, Frank. ¡No lo escuches! ¡Oh, gracias, niños! ¡A la próxima me aseguraré de mostrarles algo increíble. Al día siguiente, Frank entrena Doom en el exterior. Aún no puedo hacerlo. No te esfuerces de más. Podrías romperte. No, debo ser más fuerte para apagar los incendios en los edificios altos. ¡Frank! Hola, chicos. ¿Qué están haciendo aquí? Escuchamos que estás entrenando aquí. ¿Y podemos ayudarte en algo, Frank? ¡También quiero ayudar! ¿En serio? Pero... ¿Por qué no? Quieren ayudar porque les agradas. Está bien. Cuento con ustedes. ¡Uh-huh! ¡Voy a entrenar con Frank! Gani y Jun se ofrecieron a ayudar a Frank a entrenar. ¡Ay! ¡No funciona! ¡Frank! ¡Anímate, Frank! ¡Eres el mejor! ¡Ok! Lo intentaré de nuevo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Lo logré! Lo lamento. ¡Genial! ¡Ahora inténtalo más lejos! ¡Wow! ¡Lo lograste! ¡Frank es el mejor! Ya no tendrás problemas con los incendios en los edificios altos. ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Incendio en un edificio de la ciudad! ¡Repórtense! ¡Muy bien! ¡Hora de mostrar los resultados de mi entrenamiento! ¡Pat! ¡Rookie! ¡Frank! ¡Es ese edificio de allá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Podrá lograrlo, Frank? ¡No lo sé! ¡Se ve más alto que el edificio anterior! ¡Oh! ¡Puedes lograrlo esta vez, Frank! ¡Oh! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Lo logró! ¡Su entrenamiento funcionó! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Frank! ¡Mira el techo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Debo extinguir eso! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Es demasiado alto! ¡No! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Frank! ¡Entrenó tanto! ¡Déjenmelo a mí! ¡Miren! ¡Llegó él! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! ¡Lo apagó! Sabía que él podía hacerlo. ¡Estuviste increíble! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Miren a Frank! ¡Está mojado! ¡Siento lástima por él! ¡Oh! ¡Frank, no te preocupes! ¡Lo lamento! ¡Ya me voy! ¡Ay, Frank! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Frank! ¡Vamos a entrenar! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí están, chicos! ¡Frank! ¿Qué estás haciendo? Pues yo riego las flores. Creo que me queda perfecto. Debería cambiar de trabajo. ¿Qué? Alice, Frank actúe extraño. Creo que le afectó mucho por lo que pasó ayer. ¡Frank! ¡Ven a practicar conmigo, ¿sí? ¿Para qué? ¡Er se encargará de todo cuando haya un incendio! ¡No! ¡Necesitamos a Frank! ¡Es cierto! ¡Eres un camión de bomberos! No, soy un camión de bomberos que no puede apagar un incendio. Nadie me necesita. ¿Qué? ¡Ese no es el Frank increíble que conozco! ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Jun! Alice, debo tomar aire. ¡Frank! ¡Jun, espérame! ¡Oh, vaya! ¡Jun, no te sientas mal! ¡Estoy decepcionado de Frank! ¡Frank va a recuperarse pronto! ¿A qué huele? ¡Ah! 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 ¡Fuego! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Incendio! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Ese no es el Frank increíble que conozco! Es cierto. No soy increíble para nada. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¿Es Air? ¿A dónde se dirige? ¿Va a ayudar en un accidente? No me molestaré. Él va en camino. No me necesitan. Ay, no. Ese incendio está dentro del túnel. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Cuántos autos hay adentro? No lo sé, pero deben ser varios. ¡Rookie! ¡Pat! Escuché que Gani está adentro. ¿Y Frank? No responde. Seguro apagó su radio. ¿Qué es? Frank, ¿dónde estás? Cuando no estoy activo, me da sueño. ¡Sí! ¡Oh, sí, lo logré! ¡Eres el mejor! ¡Sí! Parece que se divierten. ¡Frank es el mejor! ¿En serio? ¿June? ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! Soy Frank, el camión de bomberos. Emergencia. Incendio en un túnel. Solicitamos apoyo. ¿Qué? ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdanos, Frank! ¡Que alguien salve a Gani! ¡Gani! ¡Oh, no! No puedo esperar. Entremos. No, es muy peligroso. ¡Pero tenemos que hacer algo! Debemos encontrar el modo. ¡Ese sonido! ¡Frank! ¡Déjenme pasar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Frank no está! ¡Vamos, Frank! ¡Frank, por favor! ¡Sí! ¡Estamos salvo! ¡Gani, ¿estás bien? ¡Estábamos preocupados! ¡Oh, sí! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Gracias por venir! ¡Sabía que lo harías! No, yo debo agradecerte. Solo tuve el valor de venir porque confiaste en mí. ¡Frank! ¡Escúchenme! Lamento haberlos preocupado. Juro por el nombre de Frank, el camión de bomberos, que esto no se repetirá. ¡Sí! Sin duda, eres el mejor, Frank. ¡Frank! 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 Frank se promete a sí mismo que continuará esforzándose para proteger a sus amigos. El exceso de velocidad es peligroso. Tayo pasea a lo largo del río en su día libre. ¡Hola, Tayo! ¡Hola, Shine! ¡Ah! ¡Te ves diferente hoy! ¿Es tan evidente? Me puse los nuevos neumáticos. ¡Ah, eso es! Mira, ¿no son grandiosos? Ahora puedo correr mucho más. ¡Vaya, son impresionantes! ¡Fuera de mi camino! ¡Estuvo cerca! ¡Speedy! ¡Ustedes! ¡Lo siento! ¿Los asusté? ¿Por qué vas tan rápido? ¿Qué tal si tienes un accidente? ¡No te preocupes! Soy el auto más rápido del mundo. No hay nada en mi camino. No importa. ¿Eres el más veloz? ¿Sí? ¡No encontrarás a nadie más rápido que yo! ¿No cuentes con eso? ¿Qué? Gracias a mis neumáticos nuevos, morderás mi polvo. ¿Crees que me puedes ganar solo porque tienes neumáticos nuevos? ¡Claro que puedo ganarte! ¡Hagamos una carrera a ver quién es más rápido! ¿Una carrera? ¡Bien! ¡Eh, amigos! ¿Listo? ¡Vamos! Nunca me ganarás. ¡Oh, no! ¡Es peligroso ir tan rápido! ¡Uh! ¡No está mal! ¿Ah? ¿Crees que puedes aguantar el ritmo? ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Te dije que soy el más veloz! Es un día tranquilo y la calle parece vacía. Está bastante tranquilo para un cambio. ¡Oh! ¡Es Speedy con imprudencia! ¿Cómo? ¿Shine también? Ese par. Deben estar locos. ¡Vamos a detenerlos! ¿Listo para renderte? ¡Esto aún no ha terminado! ¿Ustedes pudieron haber tenido un accidente grave a esa velocidad? ¡Eso fue peligroso! ¡Lo sentimos! ¡Hola, amigos! ¡Les dije que era peligroso! ¡Ya fue suficiente! ¡Una vez más y salen de circulación los dos! ¿Qué? ¿Fuera de las calles? Eso es muy duro. Entonces manejen despacio. Recuérdenlo. Última advertencia. Está bien. Bien. Seguiremos nuestro camino. ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahora, ¿cómo sabremos quién ganó? ¿Quién ganó? ¿No es obvio que gané? ¿Qué quieres decir? ¡Estaba a punto de pasarte! Estuve delante de ti todo el tiempo. Así que no te quejes. Me hubieses seguido si yo empiezo la carrera. ¿Qué? Esas son puras tonterías. ¿Hacemos otra carrera? ¡Oh, no! ¡Ahí van de nuevo! ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy más veloz! ¡Es más lento que una serpiente! ¡Hasta una tortuga hubiera ganado! ¿Para dónde van? ¡Meth! ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Soy más rápido que tú. Discuten sobre quién es más rápido. Oh, entiendo. ¡Spinny! Shine. No tiene caso discutir por eso. ¿Saben quién es el vehículo más rápido sobre ruedas? ¿El vehículo más rápido? ¿Sobre ruedas? Es el tren de alta velocidad. ¿El tren de alta velocidad? ¿Sí? Ustedes pueden ser rápidos, pero no más rápido que el tren de alta velocidad. Así que, por favor, dejen de discutir y regresen a casa. Lo sabes todo, ¿no es así, Matt? Voy a estar afuera. ¡Nos vemos, Matt! ¡Cuídense! Espero no discutan más. Si el tren de alta velocidad es el más rápido, entonces con él debemos competir. ¿Con el tren de alta velocidad? Si podemos ganar el tren de alta velocidad, seremos los autos más rápidos. Me parece una buena idea. ¿Qué? Buscamos el tren de alta velocidad. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Amigos! Este es un buen lugar. Bien, ¿por qué Shai tardará tanto? ¡Hola! Disculpa el retraso. ¿Dónde estabas? Tuve que hacer algo. ¿Empezamos? No hay autos alrededor, así que podemos ir tan rápido como queramos. Además, la policía no viene mucho por acá. ¡Esto es muy peligroso! No si corremos aquí. Puedo haber perdido antes, pero ahora no. Bueno, yo voy primero. ¡Ahí viene! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Te enseñaré quién es el más veloz! ¡Oh! ¡Se está quedando atrás! Sabía que eso pasaría. No creo que pueda continuar. ¡Piri! ¡Estás bien! ¡Es muy rápido! ¡No hay manera de ganarle! Bien, ahora es mi turno. Tampoco podrás con él. Eso lo veremos. ¡Ahí viene otra vez! No hay forma de que gane. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Ahí viene otra vez! 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 ¡Imposible! ¿Cómo puedes ser tan veloz? ¿Qué piensas, Ganeno? ¡Soy el auto más veloz del mundo! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡El humo sale de su motor! ¡Intenta parar, Shine! ¡No puedo! ¡No puedo controlar mis neumáticos! ¡Sálvenme! ¡Oh, no! ¡Shine! ¡Shine! ¿Estás bien? Creo que estoy bien. ¿Qué pasó, Shine? La verdad es que no quería perder, así que modifiqué mi motor. ¿Qué? Creo que mi motor se fundió. Lo siento. ¿Por qué hiciste algo tan peligroso? Hablamos de eso luego. ¡Olvídenlo! ¡Está en la vía del tren! ¡Sal de ahí, Shine! ¿Qué me pasa? ¡No puedo arrancar mi motor! ¡No puedo moverme! ¿Qué? ¡Es horrible! ¡Oh! ¡Necesitamos una grúa! ¡Llamemos a Toto! ¡Pero le tomará mucho tiempo llegar aquí! ¿Qué voy a hacer? ¡Voy a buscarlo! ¡Oh, Speedy! ¡Puedo llegar a tiempos y voy a toda velocidad! ¡Speedy, regresa pronto! ¡Tranquilo, Shine! ¡Puedes contar conmigo! ¡Tengo que encontrar a Toto! ¡Speedy, busca a Toto a toda velocidad para poder salvar a Shine! ¡Ay, no! ¡Está congestionado! ¡Voy a llegar tarde! ¡Son Rocky y Pat! ¡Les voy a pedir ayuda! ¡Esperen! Recuérdenlo. Última advertencia. ¿Qué debo hacer? ¿Podrían quitarme mi licencia? ¡Speedy, regresa pronto! ¡Oh! ¡Lo que importa es salvar a Shine! ¿Ah? ¿Qué? ¿Compitieron de nuevo? Yo... Yo lo siento. Rocky, mejor vamos. Shine está en peligro. Sí, Pat. Speedy, puedes seguirnos. Sí, señor. ¡Favor ceder el paso! ¡Es una emergencia! ¡Disculpe! ¡Disculpe! Pat y Speedy corren a las vías del tren para salvar a Shine. ¡Oh! 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 Tu rueda se estancó. ¡No puedo moverte! Disculpa, Tayo. Por todo. Está bien, Shine. ¿Qué hacemos ahora? ¡No puedo sacarte! ¡Ah! ¡El tren de alta velocidad viene! ¡Qué hago, Tayo! ¡Speedy, ¿dónde estás? ¡Amigos! ¡Speedy! ¡Pudieron salir gravemente heridos! ¡Lo siento! ¡No volverá a pasar! Bueno, aún así... Reglas son reglas. Por ahora tienen prohibido conducir. ¡Está bien! ¡Amigos, ¿están bien? Sí, es nuestra culpa por no cumplir las reglas. ¡No volveré a correr de nuevo! Yo tampoco. Bien, mejor ahora que nunca. Bien, todos a casa. ¡Muy bien! Hoy pudieron haber tenido un grave accidente. Esperamos que Speedy y Shine hayan aprendido que las carreras pueden ser peligrosas. ¡El Maestro Gani! Hanna y los pequeños autobuses hablan en el garaje de autobuses. ¿Maestro Gani? Sí, va a enseñar en el jardín de niños por un día. Se supone que tenía que ir, pero no podré por el trabajo. Así que uno de ustedes tendrá que ir en su lugar. ¿Qué haremos ahí? Interactuar con otros vehículos y explicarles sus deberes. Ya que todos los autobuses tendrán que mostrarles nuestra rutina. ¡Vaya! ¡Eso es divertido! ¡Quiero ir y hacerlo! Debería ir yo, que soy bueno en esas cosas. No, los dos no pueden ir porque tienen que ir a trabajar. No pueden faltar. ¡Ah! Gani, ¿qué hay de ti? Mañana estás libre. Sí, pero no tengo la confianza. Estoy segura de que harás un gran trabajo, Gani. Siempre trabajas duro. Sí, iré contigo. Así que no te preocupes. Entonces te lo dejo a ti, Gani. Puedes hacerlo, Gani. Vale la pena intentarlo. Está bien, voy a intentarlo. Grandioso. Gracias, Gani. A Gani se le dio la tarea de ser maestro por un día en lugar de cito. A la mañana siguiente, diferentes tipos de autos se reunieron con el maestro del día. Yo sé que puedo hacer buen trabajo. Vaya, este lugar está lleno de magníficos autos. Solo relájate. Actúa con normalidad y sé tú mismo. Está bien. Recuerden ver por dónde caminan. Muy bien. ¡Mira! ¡Es un auto de policía! ¡Vaya, es grandioso! Niños, estos autos de servicio serán nuestros maestros por hoy. Dígale hola a todos. ¡Hola! ¡Hola, diversos! ¡Nos llevaremos muy bien! Regresaré después de que la clase haya terminado. Está bien, adiós. Ahora bien, empecemos la clase. ¡Sí! ¡Sí! Los vehículos pesados, Poco y Max, están a cargo del primer periodo. ¡Hola, estudiantes! Somos los vehículos pesados y construimos edificios. ¡Sí! Les mostraremos cómo es nuestro trabajo. Poco. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Aquí vamos! ¡Vaya! ¡Qué rápido! ¡Tu turno, Max! ¡Vaya, murió toda esa guerra al sol! ¡Él debe ser muy fuerte! Somos bastante fuertes, ¿no? ¡Increíble! Me pregunto si puedo hacer un buen trabajo como ellos. Es el segundo periodo. Es momento de Patty y Rookie. Hola a todos, pequeños. ¿Saben cuál es nuestro deber? Ustedes atrapan a los malos. Encontrar una casa para nosotros. ¡Tienen razón! También ayudamos a los autos a seguir las leyes y evitar accidentes. ¡Ahora vamos a empezar! ¡Oye, Speedy! ¡Sí! ¡Eso es una violación! ¡Vamos tras él, Pat! ¡Oye, autorrobo! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Es la policía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Debes parar cuando la luz esté roja. Es peligroso continuar. ¡Oh, lo siento! ¡El policía atrapó al malo! ¡El policía es genial! ¿Por qué tengo que jugar haciendo el papel de malo? ¡Ahora todos aplaudamos a Speedy por la demostración! ¡Sí! ¡No es nada especial! ¡Se metió a Speedy! Incluso Pat y Rook hicieron un increíble trabajo. ¡Ahora es el turno de Frank y Alice! ¡Me pregunto qué clase de demostración darán! ¡Oh, no! ¡Ahora es un único de estudio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No se preocupen, niños! ¡Hm! ¡Ten esto! ¡Oh, no! ¡Puede! ¡Hay un paciente de emergencia aquí! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Aquí estoy dentro, yo! ¡Coloque al paciente adentro! ¡Está bien! ¡Ya está adentro, Alice! ¡Está bien! ¡Me voy ahora! ¡Oh, maestra! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Estoy bien! La ambulancia Alice lleva enfermos o heridos al hospital. ¡Sí! ¡Es muy amable! ¡Gani! ¿Cómo estuvo mi actuación? ¡Fue impresionante! ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No. Estoy preocupado. ¿Por qué? Mi trabajo no es tan importante, ni tan atractivo como el de los otros autos. Estoy seguro que los niños se decepcionarán. ¡Hm! ¡Hm! ¿Gani? ¿De verdad piensas eso? ¿Hm? Creo que todo lo que hacemos es necesario y lo mejor para todos. Desde camiones de bomberos, vehículos pesados, autos de policía. Y también te incluye, Gani. Todos somos iguales y de la misma importancia. Y siempre me ha impresionado lo duro que trabajas. ¡Gracias, Hanna! Así que recuerda mantenerte erguido y firme. ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Ti! ¡Ti! ¡Gani! Siempre es bueno reírse. Sí. Ahora me siento motivado y animado. Y todo es gracias a ti. Buena suerte, Gani. Tayo, el pequeño autobús. ¿Todos? Gani les mostrará lo que hacen los autobuses para vivir. Presten mucha atención. ¡Sí! Gani, ¿estás listo? ¡Sí! Exactamente. Así. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hola, pequeño autobús. Tengo que bajar en la próxima estación. ¡Bien! ¡Nos vamos ahora! ¿Qué tiene de especial la próxima parada? Los autobuses no son divertidos. Son aburridos. ¡Boo! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? Los niños se ven decepcionados. Eh, Gani. Acabamos de pasar la estación. ¡No, sí! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a regresar. Gani, es peligroso ir en reversa a la estación. ¿Ah? ¡Oh! ¿Ah? ¿Ah? ¿Estás bien, Hanna? Mmm. Estoy bien. ¿Puedes abrir la puerta? Sí. ¡Oh! ¡Gani! ¡No! Algo está mal. ¿Por qué es tan aburrido? Ni siquiera se ve tan fuerte. Él no suele hacer nada bien. Está aburrido. Está aburrido. No me ocurre. ¡Ah! ¡Ah! Oye, Gani. ¡Oh, no! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡No se van a mojar! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Creo que todo lo que hacemos es necesario y lo mejor para todos. ¡Ah! ¡Eso es! Esto no es bueno. Oye, Hanna. ¿Sí? Ah, voy a llevar a los niños a su escuela. ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Ah! ¡Está frío! ¡Oh! ¡Está frío! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Antes de que se mojen! ¡Oh! ¡Hola, Gani! ¡Niños! ¡Suban a bordo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Niños! ¡Los llevaré de vuelta a la escuela! ¡Gracias, Gani! ¡Vamos, Gani! ¡Esperen! ¡Nos pondremos en marcha ahora! ¡Nos vemos, Gani! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Está lloviendo mucho! ¡No puedo ver hacia adelante! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡No tengan miedo! ¡Voy a encender las luces! ¡Ahí está! ¡No tengan miedo! ¡Llegaremos en poco tiempo, niños! ¡Ajá! ¡Ajá! Afortunadamente, la lluvia empezaba a cesar. ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Gani! ¡Debes estar cansado! ¡Oh, no! ¡Estoy bien! ¡Esto es lo que hago mejor! ¡Gani! ¿Oh? ¡Gracias! ¡Creo que ser un autobús es genial! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Hay un arcoíris! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Genial! ¡Voy a un arcoíris! ¡Oye, Gana! ¿Sabes? Estoy muy feliz de ser un autobús. ¿En serio? ¡El arcoíris es tan corooso! ¡Genial! Después de ser maestro por un día, Gani estaba tan orgullosa de sí mismo por ser un autobús. ¡Un fin de semana con Zitu! Una animada mañana comienza una clase en la Escuela para Autos. Hoy harán una presentación de lo que hicieron el fin de semana. ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! 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 ¡De acuerdo que comience Shine! Bueno, fui a la playa y tuve un fabuloso viaje en ferry. ¡Guau! ¡Debió ser asombroso! ¡Yo fui a la feria! Me subí en muchas atracciones diferentes y me divertí mucho. ¡Guau! ¡Suena genial! ¿Y qué tal tú, Tayo? ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? No, fui a ningún lado, así que no tengo nada interesante que contarles. De acuerdo. ¿Qué hay del resto de pequeños autobuses? Tampoco nosotros. Solo descansamos y vimos la TV. ¿Qué? ¡Pero qué aburrido! ¿De verdad no fueron a ninguna parte? ¡Sí! 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 Estoy harto del mismo fin de semana aburrido. Deberíamos hacer algo especial este fin de semana. ¡Sí! Algo que haga que los demás nos envidien. ¡Ah! ¿Vamos al zoológico? ¿Al zoológico? ¡Suena genial! ¿Se divirtieron en la escuela? ¡Sí! Sí, tú, ¿quieres acompañarnos al zoológico este fin de semana? ¿Qué? ¿Al zoológico? Hace mucho que no sales con nosotros. ¡Sí! ¡Vamos! Pues, trabajo este fin de semana. No creo poder. ¡Oh, por favor, Situ! Solo esta vez. ¿Quieres? Dije que no puedo porque trabajo. Pero todos los demás salen a algún lugar. Y se burlan de nosotros por eso. ¿Qué? ¡Siempre dices que estás ocupado! ¡Ah! 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 ¡Oh, chicos! ¡Ah! 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 ¡Situ! ¿En qué estás pensando? ¡Ah! ¡Hana! ¿Mm? ¡Ah! ¿Puedo cambiar mi turno de fin de semana con alguien? ¿Qué? ¿Ocurrió algo? No he pasado mucho tiempo con los pequeños. Y quisiera llevarlos al zoológico. ¡Ah! Si es por eso. Déjame ver. Muy bien. Puedes tomarte el fin de semana. ¿Puedo? Sí, tú. Puedes ir a divertirte. Oh, gracias. El día finalmente llegó. ¡Cerditos! ¡Oink, oink! ¡Mato! ¡Guau! Todos nos tendrán mucha envidia porque fuimos al zoológico. Tendremos el mejor fin de semana de toda la clase. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Alto! ¿Por qué hay un mono aquí? ¿Qué pasó? Un mono se escapó de camino al hospital de animales. Debemos cerrar este cruce hasta que lo capturen. ¿Qué? ¿Cuánto tardarán? Pues, depende de Ruki. ¡Ven aquí! ¿Y podrá atraparlo? ¿Y podrá hacerlo hoy? Así que lo quieres a la mala. ¿Crees que no puedo atraparte? ¿Qué? ¡Aguarda ahí! ¡Oh, no! La flecha que señala el camino hacia el zoológico ahora apunta en la dirección opuesta. ¿Cuánto tiempo debemos esperar aquí? ¡Se nos hará tarde! Hmm. Hmm. No puedo hacer nada. ¡Ah! ¡Situ! ¡Situ! ¡Lo tengo! ¡Ah! Muchas gracias, Situ Ni lo digas ¿Ya podemos irnos ahora? Por supuesto ¡Eres genial, Situ! ¡Vámonos! ¿Y para dónde queda el zoológico? ¿Es hacia allá? Niños, debemos irnos ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! Situ y los pequeños autobuses terminaron yendo en la dirección contraria Situ y los pequeños autobuses continúan su camino completamente desprevenidos ¡Situ! ¿Falta mucho para llegar? Pues, ya deberíamos haber llegado de hecho Por cierto, ¿no les parece conocido este lugar? ¡Sí, es cierto! ¡Chica! ¿Qué hacen por aquí? ¡Qué gusto verlos! ¡Oh, Nana! ¿Ractor? ¿Estamos en... ¿En el campo? ¿Qué pasa, chicos? ¡Wow! Íbamos al zoológico Cielos Ese no es el camino ¿Qué? Parece que no llegaremos al zoológico ¡No! Debí poner más atención Es verdad Pero hay un atajo al zoológico por aquí ¿Un atajo al zoológico? ¿En dónde está? Ractor amablemente los guió al atajo hacia el zoológico Ya veo Te lo agradezco mucho, Ractor ¡Nana! ¡Volveremos otro día! ¡Es una promesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡El pequeño autobús! ¡Ah! Ya casi llegamos, chicos ¡Qué alivio! ¡Este atajo nos ahorró mucho tiempo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 De todos los días Tenían que elegir el único Que tengo de descanso en el año ¡Oh! ¡Imposible! ¡Esto no puede ser! ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Y ya comenzó a llover! De acuerdo Debemos volver a la cochera Deben estar muy decepcionados ¡Oh! ¿Qué está pasando? Gani, ¿qué ocurre? Me quedé sin combustible ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Oh, cielos! Toma, sujétate Está bien Gracias, Situ ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Oh! ¿Dónde está Lani? ¿No estaba contigo? No la he visto desde hace un rato ¿Qué? No me digas De acuerdo Tédense aquí Iré a buscar a Lani ¡De acuerdo! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielos! Está lloviendo y se oscurece ¿En dónde estoy? ¿En dónde están los otros? ¡Tengo miedo! ¡Oh! 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 ¿Tu mamá? ¡Ya sé! ¡Me perdí también! ¡No te preocupes! ¡Tu mamá vendrá a buscarte muy pronto! ¿Ah? ¡Lani! ¡Situ! ¡Aquí estás! ¿Qué es lo que pasa? Lo lamento No te preocupes Me alegra que estés bien ¡Vámonos! Ah, Situ ¿Ah? ¿Qué pasará con el cachorro? Oh, ¿qué haremos? ¿Ah? ¿Debe ser su mamá? Sí, gracias al cielo ¿Ya nos vamos? ¡De acuerdo! Al final, los pequeños autobuses pasaron el fin de semana sin visitar el zoológico ¡Oh! ¡Situ! ¿Les gustó el zoológico? ¡Oh! Ni lo menciones Fue un desastre ¿Oh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos de verdad querían ir Me siento mal por arruinar su fin de semana Situ La tarde siguiente Situ sale a trabajar Los pequeños tienen su presentación en la escuela hoy Espero que no se burlen de ellos de nuevo ¡Situ! ¡Oh! Señorita Teach Supe que salió el fin de semana con los pequeños autobuses Sí Así fue Y debieron pasarla mal por mi culpa Eso no fue lo que me dijeron en el salón ¡Oh! ¡Oh! Genial Nos encontramos a nuestros amigos del campo Nos encantó verlos y conocimos un atajo secreto al zoológico Situ me remolcó porque me quedé sin combustible Fue tan divertido como jugar al tren Ayudé a un cachorrito a cubrirse de la lluvia Creo que ayudar a alguien te hace sentir orgulloso ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un broso! ¡Es un broso! ¡Sí! Y la mejor parte fue que pasamos todo el fin de semana en compañía de Situ Niños Debe estar feliz, Situ Los pequeños autobuses lo quieren mucho Por supuesto Situ y los pequeños autobuses pasaron juntos un fin de semana muy especial ¡Despacho de emergencia con Tayo y Gani! Es una hermosa y soleada mañana ¿Podemos ver la escuela de pequeños autos por allá? Hemos estudiado sobre los diferentes tipos de autos Ahora adivinaremos qué hacen los autos en las siguientes fotos ¡Sí! Estos autos trabajan en lugares de construcción ¿Cuáles serán? ¡Una excavadora! ¡Un camión de cemento! ¡También hay un pulgáser! ¡Eso es correcto! Pues entonces ¿qué auto es despachado cuando hay un incendio? ¡Un camión de bomberos! ¿Y cuál es este auto? ¡Un camión de reparto! ¡Buen trabajo! Como pueden ver hay muchos tipos de autos a nuestro alrededor Mañana practicaremos los diferentes trabajos que aprendimos hoy ¡Qué emocionante! Speedy y Shine serán camiones de reparto ¡Bien! ¡Genial! Rogi y Lani probarán la maquinaria pesada ¡Muy bien! Ser maquinaria pesada parece difícil En cuanto a Tayo y Gani tomarán el papel de un camión de bomberos ¡Oh, qué bien! ¡Muy bien! ¿Serán camiones de bomberos? Creo que no apagan ni una vela ¡Por supuesto que podemos! ¡Apuesto que seremos los mejores! Si ustedes hacen todo bien les daré una estampa ¡Vaya! Así que esfuércense mucho ¡De acuerdo! Al día siguiente Tayo y Gani van a averiguar cómo es ser un camión de bomberos ¡Frank! ¿Cómo te va? ¡Bienvenidos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ya no puedo esperar! Bien ¿Deberíamos empezar con su entrenamiento? ¡Sí! Primero practicaremos cómo prepararnos para el despacho ¿Prepararse para el despacho? ¡Oh! ¡Yo he hecho eso! Bien Intentaste ser patrulla de policía así que sabes qué hacer ¡Sí! Cuando hay un incendio debes ir rápidamente con el equipo para salvar a muchas personas ¡Oh! Ya veo Ok ¿Qué tal si Tayo va primero? ¡Está bien! ¡Prepárate para el despacho! ¡Listo para despachar! ¡Listo para despachar! Sirenas instaladas Estabilizadores instalados Equipo contra incendios instalado Despachado ¡Listo para el despacho! ¡Vaya! Tayo te ves increíble como un verdadero camión de bomberos ¡No es nada! ¡Tayo! ¡Gran trabajo! ¿Estás listo para intentarlo, Gani? Sí Tengo que hacerlo perfecto ¡Estoy demasiado nervioso! ¡Prepárate para el despacho! ¡Listo para despachar! ¡Tengo miedo! ¡Gani! ¡Tienes que entrar! ¡Espera! ¡Gani, no! ¡Listo para despachar! ¡Sirenas instaladas! Estabilizadores instalados ¡Equipo contra incendios instalado! ¡Despachado! ¡No puedo ver nada! ¡Gani, te ves gracioso! ¡Gani, tenías que ir en reversa! ¡Ok! ¡Descuida! ¡Solo necesitas un poco de práctica y estarás bien! ¡Muy bien! ¡Ya es el momento del simulador de extinción de incendios! ¡Vaya! ¡Finalmente apagaremos incendios! ¡Esta vez voy a hacer un buen trabajo! ¡Apagar un incendio no es tarea fácil! Así que deben entrenar mucho Imaginen que esos tablones en el edificio son fuego y rocienlo con agua ¡Muy bien! ¿Preparados? ¡Listos yo! ¡Fallé! ¿Qué? ¿Gani puede hacerlo? ¡Yo también! ¡Vaya! ¡Todos cayeron! ¡Apagué todo el fuego! ¡Yo también! ¡Tayo! ¿Podrías echarle un vistazo a los tablones que derribaste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Pensé que los había derribado! Tienes que ser más preciso como Gani De esa forma apagarás el fuego De acuerdo Podría haberlo hecho mucho mejor que Gani ¡Tayo! Concéntrate y luego dispara Justo así ¿Acaso te crees la gran cosa? ¿Qué? Pero solo intentaba ayudar ¡No necesito tu ayuda! ¡Solo haz lo que debas hacer! ¿No crees que estás exagerando? ¡Chicos! ¡Ya basta! Deberían ayudarse mutuamente ¡No pelear! Estoy muy decepcionado de ustedes Asegúrense de que todo esté limpio para cuando regrese ¿De acuerdo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tayo, el pequeño autobús! Tayo y Gani piensan que el otro arruinó su sesión de entrenamiento Actúas muy tranquilo para alguien que ni sabe prepararse para despachar Yo solo quería ayudar Tayo realmente está exagerando ¡Entrega! ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¿Cómo? Vinimos a hacer una entrega ¿Y a ustedes qué les pasó? Dejen de fingir que son camiones de bombero y vayan a un auto lavado ¿Qué? ¿Y qué sucedió con ustedes? Tenemos nuestro premio para hacer un buen trabajo ¡Vaya! ¡Sí la tienen! ¡Sigan intentándolo! ¡Hasta luego! Si esto sigue así realmente no podré tener mi estampa Oye, Tayo ¿Ah? Siento haberme enojado antes ¡Oh, no! Yo también creo que perdí el control contigo Lo siento No te preocupes Pero si queremos ganar una estampa no podemos cometer más errores Lo sé ¡Ah! Gani ¿Quieres que te ayude a prepararte para el despacho? ¿Prepararme para el despacho? ¡Claro! Si nos ayudamos mutuamente ambos podremos ganar estampas por un trabajo bien hecho Está bien Suena genial Entonces yo te ayudaré a apagar incendios Tayo y Gani acordaron ayudarse mutuamente a practicar lo que se les hace difícil Escucha, Gani Cuando vayas a entrar piensa que el garaje es un autolavado Es un autolavado Es un autolavado ¡Vaya! Parece que funcionó ¿De nuevo, Gani? ¡Vaya! ¡Qué gran trabajo! ¿Lo intentamos una última vez? Suena bien Tayo ¡Tan fuerte como puedas! ¿Así? No te apresures uno primero y otro después solo tienes que ser preciso Muy bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien trabajo, Tayo! ¿Qué te parece si configuramos algunos tablones más? ¡Suena bien! Tayo, parecías un verdadero camión de bomberos ¡Tú igual! ¡También te viste increíble! Chicos, ¿ustedes practicaron mucho? ¡Sí! ¡Te mostraré cuánto he mejorado! No puedo esperar ¿Qué está pasando? ¡Toki! Hay un gran incendio en la ciudad ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh, de acuerdo! ¡Allá vamos! ¡Iremos enseguida! ¡Nosotros también! ¡Sí! ¡Déjenos ir con ustedes! Está bien pero deben tener mucho cuidado ¡Muy bien, muchachos! ¡Listos para el despacho! ¡Sí, señor! ¡Listo para el despacho! ¡Sí! ¡Gani, es tu turno! ¿Eh? ¡No te preocupes! ¡Hazlo como practicamos! ¡Sí! ¡Lo harás genial! ¡Ok! ¡Sí! ¡Listo para despachar! ¡Buen trabajo, Gani! ¡Muy bien, chicos! ¡Andando! ¡Andando! Tayo y Gani llegaron a la escena del incendio acompañados por Paz ¡Damos ayuda! Chicos, Rusi, en tanta agua como puedan directamente al fuego ¡Cuento con ustedes! ¡De acuerdo! ¡Apáguenle ese fuego! ¿Cómo puede ser? ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Todo salido! ¡Oficial! ¡Aún hay gente atrapada allá arriba! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Hay fuego en las escaleras de emergencia! ¿Qué debo hacer? ¡Rocky! ¡Déjamelo a mí! ¡Oh, no! ¡El fuego aún no se apaga! ¡Tayo! ¡Hazlo justo como lo practicaste! ¿Como lo practiqué? ¡Tienes razón! ¡Uno primero y otro después! ¡Con precisión! ¡Buen trabajo, Tayo! ¡Vaya! ¡Asombroso! Ayudamos a apagar un incendio y recibimos una insignia de camión de bomberos honorario ¡Vaya! ¿Camión de bomberos honorario? No está mal Lo hicieron muy bien Gracias a ambos por su esfuerzo Gracias ¿Ustedes ayudaron a apagar el incendio? ¡Por supuesto! ¡Este camión de bomberos honorario se retira! ¿Qué? ¡Tayo! ¡Oh, lo siento! ¿Estará dañado? ¡Tayo! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Oye! ¡Eso no es cierto! ¡Lo siento! ¡Tayo y Gani aprendieron que pueden hacer lo que sea si se ayudan mutuamente! Air El helicóptero valiente Es una tarde soleada y Tayo está conduciendo para cruzar el puente ¡Qué día tan hermoso! ¡Oh! ¡Es Pat! ¿Qué será lo que está pasando? Voy a revisar ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡Rocky! ¡Pat! ¡Tayo! ¿Qué está pasando? Por allá ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Parece que están a punto de caer! Ya debería estar aquí ¡Allí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Air! ¡Es el helicóptero nuevo! ¡De la estación de bomberos! ¡Ajá! ¡Llegando al rescate! ¡Oh, vaya! ¡Qué bien! ¡Maricioso! ¡Buen trabajo, Air! ¡Gracias! ¡Disculpen! ¡Estuviste realmente increíble! ¡Gracias! ¡Estaba haciendo mi trabajo! ¡Soy Tayo! ¡Es un placer conocerte! ¡Lo mismo digo! ¡Ahora! ¡Tengo que volver al trabajo! ¡Nos vemos luego! ¡Bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Buen trabajo! ¡Es muy bueno! ¡Uy! ¡Ví algo asombroso! ¡Asombroso! ¿Y de qué se trata? ¡Vi! ¡A un helicóptero rescatando a personas en problemas! ¿Un helicóptero? ¡Sí! ¡Su nombre es Air! ¡Y es el compañero nuevo del equipo de rescate! ¡Fue asombroso! ¡Voló desde el cielo y rescató a las personas que estaban en el agua! ¡Eso suena increíble! ¡Eso suena increíble! ¡Ajá! ¡Eso es el que estaba haciendo su ruta! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Eso debe ser Air! ¡Oye! ¡Tú eres Air! ¿Verdad? ¡Air! ¡Air! ¡Espera! ¡Quiero hablar contigo! ¡Air! ¡Así que él no quiere hablar conmigo! ¿Con qué eso es? Gani está ayudando a Ruby a limpiar el patio de juegos. ¡Bien! ¡Todo listo! ¡Buen trabajo, Ruby! ¡Vaya! ¡Eso debe ser Air! ¿Air? ¡Sí! ¡Es el helicóptero nuevo de la estación de bomberos! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Vamos a llamarlo! ¡Oye, Air! ¿Ah? ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo es que saben mi nombre? Bueno, Tayo nos habló de ti. ¡Ah! ¡Ustedes deben ser los amigos de Tayo! ¡Sí! ¡Mi nombre es Gani! ¡Sí! ¡Y yo soy Ruby! ¡Gusten conocerlos! ¡Ah! Oye, Air! Si no estás muy ocupado, ¿te gustaría jugar con nosotros? ¿Jugar con ustedes? ¿Aquí? ¡Ah! Estamos un poco sucios. Estábamos limpiando. Lo siento, amigos. Será en otra ocasión. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Se fue volando! ¡Oh! Tal vez porque estoy muy sucio. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Oh! Estoy muy cansado. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy el amigo de Tayo, Rony. He estado esperando aquí para hablar contigo. ¡Oh! ¡Ah! Ya veo. ¡Vaya! ¿De verdad puedes volar? ¡Eso es bueno! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te acerques! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! ¡Oigan, amigos! ¿Ah? ¿Qué les pasa, amigos? ¿Qué pasó? Oh, no es nada. ¡Claro que sí! ¡Ern nos ignoró a todos! ¿Qué? Tampoco me miró cuando estaba llamándolo. Y se fue volando cuando Gani le preguntó si quería jugar. ¿En serio? Sí. Creo que fue porque estaba muy sucio por haber limpiado. Y me dijo que me alejara de él. ¿Qué? No puede ser. Así es. Se ve muy bueno para estar con nosotros. No, no puede ser. Tendré que ir a verlo. Tayo, el pequeño autobús. ¿Er? ¡Hola, Er! Allá está. ¡Hola, Er! Soy Tayo. ¿Qué? ¿De verdad me está ignorando? ¡Er! ¡Oye, Er! ¿Tayo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No me escuchaste cuando te llamé? No. Lo siento. No puedo escuchar muy bien, Tayo. Es por mi hélice. ¿Qué? Entonces, tal vez... ¿Escuchaste a mi amiga Lani cuando te llamó más temprano? Ah, no. Tuvo que haber sido por el ruido. ¡Lo sabía! ¿Pero por qué volteaste cuando Gani te preguntó si querías jugar con él? Ah, ¿aquel que estaba limpiando? Si me acercaba demasiado, habría hecho volar la basura que ellos estaban recolectando. Es una lástima porque realmente quería jugar. Oh, esa es la razón. Pero, ¿por qué le dijiste a Rogi que se alejara de ti? ¿Rogi? Ah, se me estaba acercando demasiado y tenía miedo de que pudiera salir lastimado por mi hélice. Y entonces, le grité sin querer y se sintió muy mal. Así que, todo esto fue un malentendido. Mis amigos están decepcionados porque creen que hiciste todo esto a propósito. Oh, ya veo. Voy a hablar con ellos. Vamos a solucionarlo. Pero... ¡Vamos! Pero, Tayo, incluso si lo podemos solucionar, sé que no querrían ser mis amigos. ¿Qué? Así es como siempre ha sido. No solo nos vemos diferentes. No podemos conducir sobre el suelo como tú. Así que siempre he estado solo. Así que no tienes que preocuparte por mí. Oh, Er. Entonces voy a hablar con ellos a solas. ¿Ah? ¡Tayo! ¿Qué? ¡No puede ser! Es cierto. Así que no tienen que estar enojados con él. Si estás en lo cierto, ¿por qué no está aquí para decirnoslo? ¿Lo ven? Se cree muy bueno para estar con nosotros. Vamos, amigos. No es como para que... Me voy a dormir. Amigos. A la mañana siguiente, Tayo estaba haciendo su ruta. Me pregunto qué debería hacer ahora. Ay, un incendio. ¡Despejen las vías! ¡No es seguro! ¡Ah! Amigos. Hay un gran incendio allá arriba. ¡Oh, sí! Oigan, amigos. ¡Nuri! Tenemos un problema. Hana está dentro de ese edificio. ¿Qué? ¡La dejé al frente! ¿En serio? Amigos, miren. ¡Oh! ¡Hana! ¡Es verdad! Está allá arriba. ¡Hana! ¡Oh, ha! ¡Ay, no! ¡Es demasiado alto! ¡Oh! ¡Hana! 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 ¡Hurra! ¡Hana está en problemas! ¡Helicóptero era al rescate! ¡Ay, no! ¡No puede acercarse más por el humo! No es seguro para él. ¡Puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Ay, se metió en el humo! ¡Air, por favor! ¡Ten cuidado! ¡Están a salvo! ¡Sí! ¡Estábamos preocupados! Estoy bien, chicos. Air vino a rescatarme. ¡Hasta luego, chicos! ¡Espera! ¡Ay! ¡Gracias por rescatar a Hannah, Air! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No fue ningún problema! ¿Y lo sentimos? Sí, sí. Por dudar de ti todo este tiempo. Sí, nos equivocamos al juzgarte. ¡Lo sentimos! Está bien. Está bien. Lamento no haberles aclarado las cosas. ¿Pero les gustaría ser mis nuevos amigos? ¡Nos gustaría mucho! ¡Esto es grandioso! Oye, Air, ¿puedo ser una de tus nuevas amigas? ¡Excelente trabajo! ¡Genial! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Lo ves, Air? No es difícil hacer nuevos amigos. Ustedes. Eso me encantaría. Gracias, amigos. ¡Oh, fantástico! Air, el helicóptero valiente, ha hecho muchos amigos nuevos. Así que ya no va a estar solo. El regalo de Gani. Es un lindo día y Gani está afuera haciendo su ruta. ¡Buenos días! ¿Ah? No lo había visto antes. ¡Hola! ¡Ya nos vamos! Y eso fue lo que pasó. ¿Ah? ¿Qué... ¿Qué es eso? Y aquí también. ¡Me hace cosquillas! Es divertido. ¡Ya deja eso! ¡Cielos! ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? ¡Muy divertido! ¡Dejen de correr allá adentro! ¡Es una peluca! ¡Dévolveme eso! ¡Dévolveme eso! ¡Atrápame! ¡Dévolve aquí! ¡Me lo paso! ¡Gani! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Bueno... Hoy tuve a un niño muy alborotado en mi ruta. ¿Tiene el cabello rojo y rizado? ¡Y una mochila negra! ¿Cómo lo supieron? ¡Claro que lo conocemos! ¡Lo conocen como Jerry el travieso! ¿Jerry? ¿Así que todos lo conocen? ¡Sí! Es famoso por hacer pasar un mal rato a los autobuses. ¡Causa problemas en cada autobús! ¡Qué aborda! Espero que no lo vea mañana. Y al día siguiente... Hoy no está aquí. ¡Qué alivio! ¡Buenos días! ¿Por qué hiciste eso? ¡En la cara! Ya nos vamos. ¿Qué se trae esta vez? ¡No! ¡No puedes sacar tu cabeza por la ventana! ¡No es seguro! ¡No! ¡Ah… eso estuvo cerca! ¡Deja eso! ¡Ah… está pasando otra vez! ¡¿Qué debo hacer?! ¡¿Sí? ¡Eso es! ¡Hola! ¡Yo soy el vago Joey! Para la presentación de hoy, voy a hacer la teletransportación. ¿Teletransportación? Por favor, que esto funcione. Cuando esté dentro de la caja, cuenten hasta tres por mí. ¡Está bien! Bien. Uno, dos, tres. ¡Tarán! ¡Miren esto! ¿Qué? A continuación, el increíble truco de los naipes. Sí, está funcionando. ¡Adelante! ¡Ya llegamos! Oye, pequeño autobús. ¿Sí? ¿Podrías mostrarme otro show de magia mañana? ¿Mañana? ¡Sí! ¡Me encantan los shows de magia! Creo que puedo hacer eso. ¿En serio? Pero tienes que prometer que te vas a portar bien desde ahora. De lo contrario, no habrá magia. ¿Y bien? ¿Lo harás? Bien. Muy bien. Yo soy Gani. Es un placer conocerte. Yo soy Jerry. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, otra vez! ¡Ja! ¡Tarán! Hola, soy Joey, el mago. ¡Hola, Jerry! ¡Jerry! ¡Espera, espera! ¡Puedo borrarlo! ¡Puedo borrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, cielo! ¡Es mucho mejor en la pantalla grande! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegamos, Jerry! ¡Ja, ja! ¡El show de magia fue asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Te deben gustar mucho los shows de magia! ¡Sí! ¡Quiero ser mago cuando crezca! ¡Vaya! ¿De verdad? ¿Y cuando sea mago? ¡Voy a teletransportarme! ¿Teletransportarte? ¿Por qué? Bueno, mi papá se mudó a otro país por trabajo. Y no lo he visto en mucho tiempo. Pero, ¿cuando sea un mago me podré teletransportar a donde está? ¡Oh, ya veo! ¡Hey, Jerry! ¿Quieres ir a ver un show real de magia? ¡Cielos! ¿En serio? ¡Sí, Jerry! El mago Joey va a tener un show la próxima semana. Puedo llevarte ahí para que lo veas. ¡Genial! ¿Lo prometes? ¡Sí, te lo prometo! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿En serio? ¡No puede ser! ¿Ah? ¡Hola, amigos! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Hablábamos de Jerry! ¿Qué pasa con él? ¿Está en problemas de nuevo? No lo vas a creer. Pero Jerry, el travieso, se convirtió en un ángel. ¡Ah! Eso ya lo sabía. ¡Sí! Se ha portado muy bien recientemente. Y hasta vi dándole el puesto a otra persona. ¿Cómo es que pasó esto? No podía creerlo. Al día siguiente, Gani vino a visitar a Jerry como siempre. Tengo que decirle a Jerry lo que escuché. ¿Ah? ¿Ah? No está aquí. Entonces, ¿es verdad que Jerry se va a mudar para siempre? ¿Jerry? Oigan, niñas. ¿Ah? ¿Están hablando de Jerry, el pelirrojo? Sí. Pero, ¿qué están diciendo? ¿Se va a ir? Ah, se está mudando con su mamá al lugar donde está su papá. Es por eso que hoy no fue a la escuela. Oímos que se está mudando por su bien. ¿Por su bien? Ah, ya veo. Gracias por decírmelo. De nada. ¿Qué pasa? Así que finalmente va a reunirse con su papá. ¡Qué bien! Pero, él no me dijo nada. Tengo que ir a verlo. ¿Lo prometes? Eso es. Ese día, Gani condujo por toda la ciudad para encontrar al mago Joey. ¡No! ¡Tengo que ver a Gani! ¡Vamos, Jerry! Anuri, ¿qué está pasando? Tenemos que ir al aeropuerto, pero Jerry es muy testarudo. Dice que quiere ver a Gani. ¡Vamos! ¿Gani? Si perdemos este vuelo, nunca vas a ver a tu papá. ¿Está claro? Está bien. Así que vamos, ¿bien? Ven aquí. ¡Gani! ¡Gani! Me alegra haber llegado a tiempo. Me alegra verte de nuevo. Lo sé, pero te felicito porque al fin vas a ver a tu papá. Gracias, pero de verdad te voy a extrañar. Eso está bien, Jerry. Porque cuando seas un mago famoso, vas a volver aquí y vendrás a verme. En cualquier momento lo harás. ¡Sí! Nuri, ¿puedo llevar a Jerry al aeropuerto? Sí, seguro. Gracias, Gani. Ven, sube, Jerry. Gracias, Gani. ¡Luce como un escenario! ¿Qué es esto? ¡Cielos! ¡Tarán! ¡Bienvenido al show de magia del mago Joey! ¡Cielos! ¡Es el mago Joey! ¡No puede ser! ¿Cómo llegó aquí? Bueno, Gani vino anoche a mi casa a preguntarme si podía hacer una presentación especial para ti. ¡Oh, Gani! ¡Muchas gracias! Me alegra que te guste. Y ahora, vamos a comenzar el show de magia. ¡Cielos! ¡Es grandioso! Ya vuelvo, Tayo. ¡Bien! Gani le dio a Jerry un regalo muy especial. Uno que Jerry jamás va a olvidar. ¡Adiós, Jerry! ¡Nos veremos en otra ocasión! Somos los mejores amigos del mundo. Los mejores amigos de The Shine están jugando en el patio de recreo. ¡Allí va! ¡Espera! ¡Espera! ¡Anota! ¡Anotación! ¡Genial! ¡Qué buen equipo somos! ¡Por supuesto! ¡Se me hizo terrible! ¿No es sinacha? ¿A dónde va tan rápido? ¡Para de ir a la escuela! ¡No! ¡Voy tarde a la escuela! ¡Llegaré un primero! ¿Qué pasó a mi lado? ¡Llegamos! ¡Speed! ¡Shine! ¿No les he dicho que es peligroso correr en el pasillo? Vayan a su salón. Ok. ¡Hola, chicos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, señorita Peach! Al menos llegamos a tiempo. ¡Lo sé! Vamos a aprender una nueva canción hoy. Así que todos repitan después de mí. ¡Muy bien! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Vuela hasta el cielo tan azul! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Speed! ¡No es momento de bromas! ¡Está bien! ¡Cantemos todos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Azul! 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 ¡Arriba en el cielo tan azul! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Vuela hasta el cielo más allá! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Muy bien hecho! ¡Vaya! Creo que Shine no es solo un niño malcriado después de todo. ¿Yo? Por cierto, todos ustedes son amarillos. Tal vez por eso cantan con tanta armonía. ¡No lo había pensado! ¡Es maravilloso! A Shine y los demás amigos amarillos les gusta que los quieran. Creo que nos complementamos bastante bien. ¡Así es! ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Les gustaría que fuéramos a algún lado? ¿Solo los amigos amarillos? ¡Claro! ¡Oye, Shine! ¡Vamos al patio de recreo! ¿Eh? Lo siento. Voy a salir con mis amigos amarillos hoy. ¿Qué? Podemos ir en otra ocasión. ¡Ya vámonos! ¡Bueno! ¿Amigos amarillos? Eso no parece bien. ¡Guau! Esto es muy hermoso. Creo que las flores amarillas son las más hermosas de todas. Sí, y también hay mariposas amarillas. Y los niños tienen uniforme amarillo. Tengan mucho cuidado. ¡Está bien! Cada una de las cosas bonitas que hay en el mundo es amarilla. ¡Por supuesto! ¡Este genial y rápido Shine es amarillo! ¡El adorable autobús Lani es amarillo! ¡El diligente Toto lo es! ¡El gentil Robby también es amarillo! ¡Claro! ¡El amarillo es el mejor! Desde ese día, todos los amigos amarillos se volvieron inseparables. ¿Bajaremos esta vez por el tobogán? ¡Gran idea! ¿No es divertido? ¡Muy divertido! ¿Con qué color mezclamos el azul para obtener el verde? ¡El amarillo! ¡Correcto! ¡Bien hecho, chicos! ¡Cielos! ¡Cielos! Chicos, ¿ya nos vamos? ¡Sí! ¡Shine! ¡Vayamos a la ribera! Lo lamento. Planeamos ir a ayudar a Rubi a limpiar hoy. ¿Qué? ¿Tú? ¿Limpiar? ¡Eso no es para ti! ¿Qué? ¡Fid! ¿No deberías empezar a hacer algo de provecho en lugar de estar perdiendo el tiempo? ¡Oh! ¡Es hora de irnos! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Cielos! ¿Pero qué les... ¿Ah? ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Oh! ¡Shine es tan malo! Siempre está con sus amigos amarillos. ¡Pero no importa! ¡Listo! ¡Puedo divertirme jugando yo solo! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Yo, yo, yo! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hop! ¡Hop! ¡Eh! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya! Cansa mucho hacerlo solo. Sería divertido si Shine estuviera aquí. ¿Ah? ¿Esas son cometas? ¡Grandioso! ¿Dónde estarán volándolas? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡Disculpe! ¿Podría hacerme una cometa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! ¿Cómo te gustaría? ¡Ah! 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 ¿Puede dibujar sobre ella también? ¡Ah! 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 ¿Puedo acompañarme a la ribera mañana? Encontré algo muy interesante. ¿Algo muy interesante? Sí, iba a gustarte mucho. ¿Me acompañas? Ok, te veré mañana en la ribera. ¿En serio? Lo prometiste. Está bien. Te veré mañana. Ajá, adiós. Al fin podré jugar con Shine luego de mucho tiempo. ¡Hola! ¡Shine! Hola, te tengo grandes noticias. ¿Grandes noticias? Sí, mañana todos daremos un paso en ferry. ¿Qué tal? Vaya, ¿en serio? Sí, Lani tiene los boletos. Shine también irá, ¿cierto? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Oh, no! Parece que Shine olvidó su promesa a Speed. Ok, nos vemos en el muelle mañana. ¡Ok! ¡Ok! Al día siguiente, Speed está esperando a Shine. Shine se sorprenderá mucho cuando vea esto. No pude esperar para volarlas con él. ¡Guau! ¡Jamás me había subido a un ferry! ¿Qué les parece si nos subimos de una vez? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Sí! Ah, Shine llegará tarde. ¿Ah? Shine, ¿a qué hora vendrás? ¡Vaya! ¡Esto es genial! Nunca antes me sentí tan fresco. Tampoco yo y todo es gracias a Lani. Me siento genial de poder venir con ustedes. ¡Los amigos amarillos somos lo mejor! ¡Por supuesto! Pero, ¿por qué me sigo sintiendo incómodo? ¿Se me está olvidando algo? ¿Por qué no viene Shine? ¿Dónde estará? Vete de aquí. No estoy de humor para jugar contigo. ¿Ah? ¡No! ¡Esas son las cometas que vine a volar con Shine! ¿Qué? ¿Quieres hacer esto? ¡No! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¡Ah! ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Fue muy divertido! ¡Regresemos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Son... ¿Cometas? Con la imagen de Speed y Shine en ellos. ¿De dónde salió esto? ¡Oh! Encontré algo muy interesante. ¡Ni te va a gustar! ¡Lo prometiste! ¡Es verdad! ¡Speed! 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 ¡Oye, Speed! ¡Ah! ¿Llegué muy tarde? ¡Al fin, Shine! ¿Dónde estuviste, amigo? ¡Speed! ¡Todavía estás aquí! ¡Lamento la tardanza! ¡Ah! Sí, pero siempre llegas tarde. De hecho... Lo siento. Olvidé que teníamos planes para hoy. Fui a pasear en ferry con los amigos amarillos. ¿Qué? Lo siento mucho. ¡Ah! ¡Cielos! Tienes una pésima memoria para ser tan brillante. Speed, ¿no estás molesto? No. ¿Ah? Pero... Lo que preparé para jugar contigo... ¡Ah! Ya no está. ¡Ah! ¿Eso es lo que crees? ¿Será esto que traigo? ¡Wow! ¿Cómo las encontraste? ¡No lo hice! Llegaron volando hasta mí ellas solas. ¿En serio? ¡Estamos destinados a ser los mejores amigos! ¡Sí, por supuesto! ¡Amigos! Oh, por cierto, Shine. ¿Fue bueno el paseo en ferry? Oh, sí. Pero creo que es más divertido jugar contigo, ¿eh? ¡Cielos! Solo has estado jugando con los amigos amarillos. Bueno, me agradan los amigos amarillos. Juguemos todos juntos la siguiente vez, ¿sí? ¡Ok! ¡Sí! ¡Muy bien! El patio de recreo secreto de Zitu. Los autobuses van a su patio de recreo luego del trabajo. ¡Juguemos a las escondidas! Bueno, quiero bajar por el tobogán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegaré yo primero! ¡Uy, espera! ¡Sí! ¡Hola! ¿Vinieron a jugar al patio de recreo? ¡Sí! No pueden entrar debido a que hay una revisión de seguridad. Revisarán que no exista ningún riesgo. ¿Cuánto tiempo tardarán? Tal vez algunos días. ¿Algunos días? ¿No podemos entrar un momento? No, es muy peligroso. ¡Oh, está bien! ¡Oigan! Pat, ¿no crees que estás siendo muy duro con ellos? ¿De qué estás hablando? La seguridad siempre es lo más importante. ¿Hana? ¡Hola, Zitu! ¿Dónde están los chicos? Deben estar divirtiéndose en el patio de recreo. ¡Ya volvimos! ¿Por qué volvieron tan temprano? Están revisando el patio de recreo. ¿En serio? Creo que no podrán ir ahí por algún tiempo. ¡No! No lo permiten. ¿A dónde iremos en nuestro tiempo libre? A tomar una siesta. Se ven muy tristes. Claro. No hay muchos lugares a donde ellos puedan ir. ¿Dónde jugabas tú cuando eras niño? En ese tiempo aún no habían construido el patio de recreo. ¿Cuando yo era niño? ¡Oh! En un lugar secreto. ¿Un lugar secreto? Sí. Eso funcionará. Luego regreso. ¡Oye, Zitu! ¡Chris! Vierte cemento en ese hueco. De acuerdo. ¡Poco! Debe excavar más profundo. Está bien. Max, mezcla algo de arena y cemento. Lo haré. Yo limpiaré el suelo. ¿Billy? ¿Eh? ¿Ah? Zitu. ¿Qué sucede? Oye, debo pedirte algo. ¿Ah? ¿En serio? Déjame limpiar esta arena. ¿Billy, ya terminaste? Sí, claro. ¿Qué querías pedirme? ¿Recuerdas nuestro patio de recreo secreto? Ah, ¿dónde jugábamos con Pat? ¡Claro que sí! ¿Qué hay con eso? Quiero mostrárselo a los autobuses. ¿Te gustaría venir? Mmm, suena divertido. ¡Traigamos a Pat también! ¡Claro! Zitu y Billy le preguntan a Pat si recuerda el patio de recreo secreto. ¿Un patio secreto? ¿Ese lugar existía? Vamos. ¿No lo recuerdas? Es donde jugábamos cuando éramos niños. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Oigan, chicos! ¡Tuvimos al escondite! ¡Oh, no! Bubba dijo que es peligroso correr en la cochera. Es verdad. Nos meteremos en problemas. Está bien. Mientras no se den cuenta. ¿Ah, en serio? ¡Sí! ¡Atrápense! ¡Oye, Pat! ¡Espera! ¡No, chicos! ¡No podrán atraparme! ¡Ah! ¡Oh! ¡Atrápenme si creen que pueden! ¡Espéranlo tan rápido! ¡Pat! ¡Es peligroso! ¿Ustedes? Dije que no corrieran en la cochera. ¡No puede ser! ¡Es buba! ¡Corre! ¡Espérame! ¡Niños problemáticos! ¡Te dije que tendríamos problemas! ¡Aún así fue divertido! ¡Es cierto! ¡Ahora no podremos jugar en la cochera! ¿A dónde iremos? ¿Y si le preguntamos a Matt? ¡Él siempre lo sabe todo! ¡Es una buena idea! ¡Muy bien! ¿Quieren saber dónde hay un buen lugar para jugar? ¡Sí! ¡Dónde podamos jugar libremente! ¡Dónde corra tan rápido como pueda! ¡Escuché que hay un buen lugar en la montaña! ¿En la montaña? ¡Ay! ¡Pero siempre hay mucha gente ahí! ¡No! ¡Escuché que hay un espacio cerca del sendero para peatones! ¡Vaya! ¡Entonces vayamos a ver! ¡Gracias, Matt! ¡Espera, Pat! ¡Adiós, Matt! ¡Bueno, adiós! ¡Ahora recuerdo! ¡Es el lugar que nos dijo Matt! Los autobuses no tienen dónde jugar ahora. Hay que enseñarles el lugar. ¡Muy bien! Los autobuses estarán seguros jugando ahí, ¿cierto? ¡Vaya! ¡Me estoy emocionando bastante! ¡Oye! ¡Pat! ¡Espéranos! ¡Situ, Pat y Billy buscan la ubicación de su patio de recreo secreto mientras recuerdan momentos de su infancia! ¡Los chicos lo adorarán! ¡Claro! ¡Nosotros nos divertimos mucho! ¡Tú eras el más emocionado! ¡Así es! ¡Dense prisa! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Estoy seguro de que la entrada era por aquí! ¿Seguro que es aquí? ¿Dijo que era por aquí? Mejor volvamos. Me da miedo estar aquí. ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Billy! ¿Te encuentras bien? ¡Ay! Sí, creo que estoy bien. ¡Vamos abajo! Está bien. ¡Billy! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Miren por acá! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Encontramos la entrada esa vez porque Billy se cayó. ¡Cierto. ¡Ah! ¡No recuerdo eso! ¡Ah! 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 ¡Billy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Creo que Billy encontró la entrada una vez más. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Caio! ¡El pequeño autobús! ¡Ah! ¡Billy! ¡Ja, ja! ¿Qué ocurrió? Todo lo que preparamos es ahora un desastre No esperaba que hubiera cambiado tanto Pero no estaba como ahora ¡Guau! ¡Es grandioso! ¡Qué increíble lugar! ¡Que sea nuestro patio de recreo! Sí, hagamos una base de salto también ¿Y qué hay de mis conos favoritos? ¡Genial! ¡Desde ahora será nuestro patio de recreo! ¡Eso suena genial! No creo que esto funcione No lo hará ¿Por qué no lo arreglamos como solía estar antes? ¿Como estaba antes? Sí, si limpiamos este lugar podría ser de nuevo un patio de recreo ¡Qué gran idea! A los chicos les encantará ¿Entonces comenzamos? ¡Sí! ¡De acuerdo! En la noche, Situ, Pat y Billy siguen trabajando en el patio de recreo de los pequeños autobuses ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! ¡También yo! ¿Quieren ir al patio de recreo? Estuve ahí esta mañana y aún estaba cerrado ¡No puedo soportarlo más! ¡Vamos a escabullirnos ahí! ¡Citos! ¡Citos! Les decía que... ¿Quieren ir a un lugar divertido? ¿Un lugar divertido? Los autobuses y Peanut siguen a Situ Por aquí Bueno Bueno, ya llegamos ¿Dónde estamos? ¿Vamos abajo? ¡Situ, espera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Ya llegaron! ¡Hola a todos! ¡Billy! ¿Qué está pasando? Es un patio de recreo donde nos reuníamos cuando éramos niños Lo encontramos de nuevo para ustedes, chicos ¿En serio? ¿Y bien? ¿Les agrada? ¡Esto es lo pronto! ¡No sabía que existiera un lugar como este! Pueden correr y jugar el tiempo que quieran ¡Muchas gracias! Por cierto, ¿qué es esto? ¡Oh, eso es! ¡Déjenme mostrarles! ¿Lo harás, Pat? Hace tiempo no uso mis habilidades ¡Oh! Bueno, ¡aquí voy! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Se ve divertido! ¡Lo intentaré! ¡También lo intentaré! ¡No! ¿Jugamos las traes? ¡Hace mucho no jugamos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Atrápenme! ¡Oye! ¡Alto ahí, Pat! ¡Nunca había visto así a Pat! ¡Billy también se divierte! ¡Igual que Cito! ¡Hay que jugar juntos! Un lugar de la infancia de Cito se volvió el patio de recreo de los pequeños autobuses ¡Buy víscales! ¡Hasta!